La muerte es dolor, desolación, pérdida y sufrimiento, pero también es pasión, celebración, redención y alivio, eso la hace resplandeciente. Bienvenidos VIXA Headbangers, hoy tenemos en la reseña el álbum The Grand Splatter of Death de Matalobos, así que quédense. Como bien escucharon tenemos en la reseña este excelente material llamado The Grand Splatter of Death de Matalobos, una excelente agrupación de Death Doom Metal, esta banda ya tiene algunos años, desde 2014, una agrupación que está dando a conocer su segundo material de larga duración. Cabe mencionar que Matalobos ya tiene en su discografía dos EPs, el primero de ellos es precisamente Matalobos de 2015, en 2017 lanzaron otro material llamado Until Time Has Lost All Meaning y cabe recordar que para 2016, es decir antes de este último EP, lanzaron lo que fue su primer material larga duración llamado Arte Macabro. El 4 de diciembre de 2020 se da a conocer este gran material, el Grand Splatter of Death de Matalobos, tanto vía digital y más adelante en un formato ya en físico que venía en un libro, el cual deciden llamarlo el libro de las invocaciones. Ya les estaré contando por qué este nombre y por qué es importante ese concepto dentro de este gran material, el cual consta de 7 muy buenos tracks, desde luego toda esa atmósfera del Doom, totalmente oscura, densa, que puedes encontrar temas reflexivos, también mucha desesperación, tristeza, melancolía, Pero también puedes encontrar mucha rabia, mucha fuerza, además del plus que siempre tienen los discos de Matalobos, que traen esa base muy bien trabajada con las influencias de la música regional mexicana. Algo de lo cual a veces el fan del metal en nuestro país reniega mucho, incluso algunas bandas podemos ver que pues muchas optan por un sonido más hacia lo que se hace en Inglaterra, en Estados Unidos, en Suecia, Pero dejando a un lado esas raíces que tenemos en nuestro país, Matalobos, al contrario, deciden tomar estos elementos y trabajar con ellos, logrando un sonido netamente mexicano. Más allá de que las letras estén en inglés, hay una parte en este disco que es un puente, este viene totalmente en español. Ya les estaré contando un poco más, tanto sobre las letras que componen este material y desde luego ese tema del cual les estoy comentando que es un puente dentro de este gran disco. Matalobos está integrado por Eduardo Santamaría en la guitarra, Dante en la voz, Carlos de Anda en el bajo, Germán Nieto en la guitarra y Clemente Escalona en la batería. Cabe recordar que sus integrantes ya cuentan con una gran experiencia dentro de la escena de metal mexicano. Más allá de los trabajos que han hecho con Matalobos, algunos nombres como Dark Matter, Autist y Dice Israel son algunos de los antecedentes que tienen algunos de los integrantes de esta gran agrupación directamente de León Guanajuato. Este material, The Grand Sprinter Update, tiene una duración de 36 minutos con 49 segundos. Como les había comentado, consta de 7 excelentes tracks. El primero de ellos lleva por nombre Ignis Spiritus Morte. Es un tema que es bastante fuerte, bastante poderoso en ciertos momentos. Tiene una base semilenta, una batería que incluso te recuerda como por los tiempos que va llevando y por un sonido muy particular que tiene como una base de guapango. Incluso al inicio podemos escuchar acordes que asemejan mucho a la música ranchera, pero ya más adelante vienen esos riffs pesados, un bajeo muy agresivo. Es un excelente track. Nos está hablando sobre una persona que está mediante el libro de las invocaciones que les comentaba hace un momento. Está trayendo a un ente el cual parece ser que incluso es la mismísima muerte. Esto lo podemos ver reflejado en el video que tiene este gran tema, el cual por cierto se los voy a compartir en la caja de descripción. Un excelente track para abrir este muy buen disco, The Grand Splendor Update. El segundo tema lleva por nombre Bon Servant y aquí nos está hablando sobre una cierta esclavitud moderna. Nos platicaban hace un par de meses Eduardo Santamaría y Carlos de Anda en una entrevista que este track refiere sobre esa atadura que siempre ha habido. Incluso a lo largo de los tiempos como la humanidad siempre ha estado oprimida, siempre ha habido algo que impide que haya tal vez algún crecimiento. El tema nos dice que no hay futuro, no hay libertad, todos mueren. Es un tema de cierta forma desolador, pero también es un tema reflexivo, un tema que tiene mucha rabia por momentos. Tiene muy buen contraste de la parte gutural con las voces limpias. Es decir, de la parte acústica, cómo van manejando este tipo de atmósferas para darle más oscuridad a sus temas matalobos. La parte intermedia es muy tranquila y la parte final termina totalmente acústica. Es un excelente tema. El tercer track lleva por nombre Forlorn Hop y nos está hablando de una enfermedad, un mal detectado a destiempo. Es decir, en fase terminal, esta persona está sufriendo para poder llegar hacia esa aceptación. Está en medio de un duelo en el cual hay una atmósfera totalmente de desesperación. Son esas guitarras pesadas. Es decir, la batería y ese sonido singular que le da todavía mayor tristeza hacia este tema. Pero también hay como una parte espiritual que por ahí anda justamente con esos sonidos que se encuentran en la batería. Podría decir el bajeo que en ratos es totalmente agresivo, en ratos es más suave, pero nunca deja de perder esa fuerza. Frases como debo aceptar esta consecuencia es tarde. Para mí es lo que podemos encontrar dentro de este excelente track. El cuarto tema lleva por nombre de Fantasmas y Lamentos, un tema totalmente mexicano. Más allá de que las guitarras son totalmente como de un tema de música ranchera, un bolero ranchero. Música como de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís, incluso de Chabela Vargas. Más o menos es lo que vamos a encontrar en este tema. Además de que nos comentaba Eduardo Santamaría cuando crearon este track, él se imaginaba pues una canción para alguien que va saliendo de una cantina totalmente embriagada. Es un tema que como les había comentado anteriormente es un puente dentro de este disco. Es muy tranquilo este track y trae la siguiente letra. Es muy breve, tras paisajes derrumbados y veredas desoladas, los fantasmas me acompañan, los lamentos reconfortan y el esplendor de la muerte acaricia mi destino. Es lo que podemos encontrar en la parte final de este excelente track. Seguimos con el quinto tema. Este lleva por nombre Swallowed by the Earth. Es un track que refiere mucho sobre la fuerza de la naturaleza, cómo la humanidad nunca va a estar sobre ella porque nosotros somos parte de... Incluso nos dice cuando morimos cómo nuestros cuerpos pasan a tener una función dentro de la misma naturaleza, mientras que nuestra esencia se convierte en fantasma. Un track que por partes trae mucha rabia, en partes es muy tranquilo. Esas guitarras que son poderosas, pero también transmiten cierta oscuridad. El contraste de voces, lo gutural, las voces limpias. El sexto tema lleva por nombre Monuments of Death. Un tema muy ponchado. Me recuerda a los inicios de Matalobos y esto lo comentaba directamente con ellos. Es un tema que trae más esa parte de Death, pero esa atmósfera oscura ahí está presente. Nos está hablando sobre esos rastros que vamos dejando una vez que morimos o pasamos hacia otro plano. Esos monumentos, y no se refiere a un monumento hacia alguna persona, sino esos vestigios, esos modos de vida que ahí quedan de testigos, de que alguna vez ahí estuvimos, de que alguna vez así fue la vida. Y de algo, no sé, actualmente, no sé, me pudiese ponerles de ejemplo, Chernobyl, por decir, ¿no? Cómo quedó ahí todo abandonado. Esos son los monumentos de la muerte que ahí están presentes. Es un excelente, excelente tema que comentaban los integrantes de Matalobos. Matalobos lo hicieron así de potente y directo para poderlo tocar en vivo ya con toda su rabia en los escenarios. Esperemos que pronto pase la contingencia y podamos disfrutar de un show de Matalobos. El séptimo y último track que tiene este excelente disco de Grand Sprinter of Death, lleva por nombre de Midnight Quarter, un tema que tiene un inicio muy tranquilo, la verdad, hay un juego de cuerdas, podemos escuchar incluso un piano, muy buenas líneas de bajo. Empieza, pues realmente muy tranquilo y poco a poco empieza a subir la intensidad hasta llegar a explotar y nuevamente tener un final tranquilo. Este tema es bien reflexivo y nos está hablando como de toda esa maldad que hay en la humanidad. Cómo no puede haber 100% bondad y esto ocasiona una decepción y a la vez una aceptación. Esta aceptación bien la pudiese traducir, como dice la letra, en una infección a las almas. Es decir, está aceptando ese mal y se está contagiando para repetir esos modelos de maldad. Es un excelente tema, insisto, va muy tranquilo, explota totalmente, es un tema que tiene muchas atmósferas, es el tema que tiene una mayor duración de los 7, dura por ahí de 8 minutos, 8 y fracción. Es un excelente tema que, insisto, te va envolviendo, está excelente como todo el disco. Todo el disco en sí es muy breve, pues hacer un álbum de Doom. Tiene una duración de 36 minutos con 49 segundos. Vale muchísimo la pena, totalmente recomendable. Les voy a mostrar el arte de este disco. No tengo el libro que les comentaba, que es el libro de las invocaciones. Ese material solamente salieron a la venta 50 ejemplares, los cuales desaparecieron en menos de dos días y eso habla excelente de matalobos. Sin embargo, más adelante ya salió esta edición que es Sleep Case. Una excelente presentación, por cierto, y para que puedan ver más de cerca, es un material de el sello concreto Records. Les muestro más de cerca la portada. Ahí está. Es un excelente bootlet. Hay que decir del material del que está hecho. Es como un cartoncito, está muy bien plastificado. Y aquí trae en el interior todos los temas y muy buenas ilustraciones de Gustave Doré, ya sean de algunas novelas de Edgar Allan Poe, o también aparecen algunas, como en este caso, de La Divina Comedia. Para que puedan ir viendo el interior. Aquí está, de Fantasmas y Lamentos. Para que vayan viendo, están de lujo estas ilustraciones y cómo fueron llevando a cabo este trabajo dentro del bootlet. Y aquí están los integrantes de Matalobos. The Grand Splendor of Dead es un álbum que les había dicho, se dio a conocer el 4 de diciembre de 2020. Fue grabado y mezclado por Rubén Sánchez, masterizado en Estocolmo, por Yari Linghon. Además de que la portada fue realizada por Manolo González Zavala. Un excelente material, totalmente recomendable. Si no lo han escuchado, denle una vuelta, adquieran el material. Les voy a compartir las redes sociales de Matalobos, así como las del sello concreto Records. Insisto, por si quieren adquirir este excelente material de lo mejor que salió durante el 2020. ¿Qué les pareció esta reseña? Yo espero les haya gustado. Quiero agradecer a todos los Mexa Headbangers por estar aquí presentes cada semana en estos videos dedicados a materiales de metal mexicano. También quiero aprovechar para agradecer a todos los seguidores, a todos los que ya se suscribieron a nuestro canal de Mexa Headbangers. Y desde luego a quienes no, es oportunidad de que le den click al botón de suscribirse. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los programas que ya tenemos listos para todos ustedes. Yo con esto me despido, Mexa Headbangers. Cuídense mucho y nos vemos pronto, que viene más Metal Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!